Muy buenas noches para los hermanos presentes, jóvenes, de todos ustedes que nos siguen a través del internet. Hoy vamos a tener un tiempo un tanto diferente en cuanto que vamos a dedicarnos más a cantar, a alabar y a disfrutar de un encuentro con el Señor de esta manera. Intercalaremos algunas oraciones. Les aconsejo que si están en algún lugar ahí, apropiado en la casa, apaguen la luz porque es una especie como de serenata, mini serenata al Señor. Las serenatas, como ustedes saben, suelen tenerse en ambientes de penumbra o de oscuridad para darle ese sentido que tienen verdaderamente las serenatas. Les invito a que abran el corazón, a que disfruten. Dios habla a través de los cantos. Es importante que en cada canto veamos también como oración, es oración. Tú hagas oración con cada canto, que te dirijas a Dios a través de la música, de las letras, que disfrutes. Vamos a comenzar y abrir el corazón de par en par para disfrutar a Dios que viene a nosotros a través de la música, a través del canto. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Subérgeme en el río de tu espíritu. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he cruzado, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Bendito y alabado sea Jesús. En tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Disfruta en este tiempo, este momento. Si quieres ponerte en algún momento de pie, puedes hacerlo con libertad. Y arrodillarte también. Que sea como más convenga en este momento para abrirte al Señor. Seguimos cantando. Música Amén. 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 Vengo a perdirme a tus pies, agradecido el Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida asiste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besándose así, permadecer Y derramar ante ti todo mi ser Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos así, permadecer Y derramar ante ti todo mi ser Bendito y alabado sea Señor, ponte de pie un momentito Y alabemos y glorifiquemos al Señor Con todo el corazón Recuerda que en la alabanza se manifiesta Con gran intensidad El Espíritu Santo Y tú necesitas Desde su presencia De su fuerza En tu corazón Pero yo te invito a alabar Y a glorificarle En sálsale en este momento Con todo tu ser Proclama la grandeza de Dios Bendito y alabado sea Señor Santo, santo eres Jesús Gloria a ti, gloria, gloria, gloria y alabanza Santo eres Los que tienen el don de lenguas Usen el don de lenguas Dale gloria A tu Redentor A tu Salvador Que está en medio de nosotros Santo, 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 santo es el Gloria a ti Jesús Te adoramos Te glorificamos Te ensalzamos Con los ángeles Con los santos Con la iglesia Con toda la creación Proclamamos tu grandeza Proclamamos tu amor Tu misericordia Tu bondad Bendito eres Santo, santo eres Oh Jesús Gloria a ti Gloria y alabanza a ti Que grande Maravilloso eres Señor Todos nos postramos De corazón Ante ti Todos nos rendimos Ante ti Señor Bendito eres Santo, santo eres Gloria a ti Seguimos cantando Para el Señor Seguimos proclamando Si quieres estar de pie Puedes estarlo Si quieres sentarte Siéntate Como desees Este es un momento Con espontaneidad Para alabar Y glorificar a Dios Canten Dejen que el Señor Les mueva al canto Al Espíritu Les mueva a cantar Porque al Señor Le agrada que cantemos Para Él Así que disfruten De este tiempo Y de este momento Los que deseen sentarse Pueden hacerlo He caído mil veces Y siempre Me ofreces tu mano Cuando vago en tinieblas Encuentro en tus ojos La luz Y tu amor Es tan sincero Que eres tú Mi sirineo Cuando tengo que cargar Alguna cruz He faltado A la ley Del amor Y tú nunca Me acusas Ni te ofendes Cuando por mi cuenta Yo dejo el redir Y me mata Un desconsuelo Cuando siento Que te pierdo Más tus brazos Se abren Siempre Para mí Tú eres mi sirineo Eres amor Y luz Me has dado Nueva vida Muriendo en duda Cruz Amado Cristo Amado Cristo Estás dentro De mí Enseñame El camino Para llegar A ti No eres mi sirineo Eres amor Y luz Me has dado Nueva vida Muriendo en duda Cruz Amado Cristo Cristo Vivo Estás dentro De mí Enseñame El camino Para llegar A ti Porque quiero Cantar en el coro Celeste que tienes Porque quiero En tus brazos De luz Para siempre Morar O morir En la quietud De un ocaso En una cruz Si una nueva vida Tengo que enseñar Tú eres mi sirineo Eres amor Y luz Me has dado Nueva vida Muriendo en duda La cruz Amado Amado Cristo Tengo Amado Cristo Cristo Amado Amado Cristo Tú eres me sirineo Eres amor Y luz Me has dado Nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Tú eres mi sirileo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Tú eres mi sirileo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Bendito y alabado sea el Señor, adoración y gloria. Qué grande eres, Señor, maravilloso, majestuoso. Tú eres nuestro sirileo, adoración y gloria a ti, Jesús, que nos ayuda en nuestro caminar. Qué maravilloso tenerte, Jesús, qué maravilloso es ser de los tuyos. Bendito eres, adorado y ensalzado, gloria. Gloria a ti, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, mi todo. Nuestros corazones se alegran, mi corazón se alegra en ti, santo eres. Y nosotros seguimos cantando para ti, Señor, porque tuya es nuestra música, tuyo es nuestro canto. Bendito eres, oh Dios. Bendito eres, oh Dios. Gracias por ver el video. Solo tú, quien igual que tú, tan simple Jesús, eres como el agua, como la mañana, en una palabra te puedo encontrar. Tú creaste las flores para mí, quien como tú, quien como tú. Tú, dime quién se hace mega a ti, dime Jesús, quien como tú. Nadie hay tan especial, quien como tú. Nadie hay tan especial, dime Jesús, quien como tú. Tú, solo tú, sabes perdonar y no recordar. Me diste tu amor, así como soy, siendo un pecador, te amo Jesús. Tú, creaste las flores para mí, quien como tú. Tú, dime quién se hace mega a ti, dime Jesús, quien como tú. Nadie hay tan especial, dime Jesús, quien como tú. Jesús. 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 Gloria a ti, santo eres. Qué maravilloso, qué grande eres Jesús. Alabado sea mi Señor y mi Dios. Disfruta, gózate en la presencia del Señor, en cuya presencia recibimos grandes bendiciones, grandes manifestaciones de su amor, esos dones y gracias que tú necesitas para seguir hacia adelante. Gózate, gózate en su presencia, déjate llenar por él, déjate abrazar en su poder. Cada canto tiene un mensaje. Muchas veces acompañamos mensajes con cantos y como que no caemos en la cuenta que cada canto tiene un mensaje para nosotros. ¿Quién como Jesús? ¿Quién como tú, Señor? Acabamos de proclamar a través del canto y nuestro corazón lo hemos gozado. Bendito eres tú, Señor, nuestro salvador de nuestras vidas. Te alabamos, te ensalzamos y te glorificamos con todo el corazón. Y seguimos cantando para ti, Señor. Nos alegra cantar para ti, nos gozamos en cantar para ti. Sigue manifestando la fuerza del Espíritu Santo para que este canto sea según tu propio corazón, Señor. Que sea agradable a ti, nuestro canto, nuestra música. Bendito eres, santo eres, gloria a ti, Señor. Seguimos cantando. Feliz partido. Gracias, María. Calabréis. fry. marvel presencia contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy que dulce es estar en tu presencia contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy santo 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 mi corazón se une a la melodía angelical santo 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 que dulce es estar en tu presencia contemplando la hermosura de tu majestad santo 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 Contemplando la hermosura de tu majestad Y reconociendo que tú eres Señor Todo poderoso y el gran yo soy Santo Santo Mi corazón se une a la melodía angelical Santo Santo Mi corazón se une a la melodía angelical Mi corazón se une a la melodía angelical Mi corazón se une a la melodía angelical Bendito y alabado sea Jesucristo Alabado, glorificado, ensalzado Ponte de pie en este momento Unámonos en un solo corazón A una sola voz Proclamando Sus alabanzas Bendito eres Señor Te adoramos, te glorificamos Los que tienen el don de lenguas Usen el don de lenguas Denle gloria a Dios Como les inspira el Espíritu Santo Adoración y gloria Alabanza y honra Santo, santo, santo eres Oh Dios, grande, maravilloso, majestuoso Sigue derramando tu presencia en nuestras vidas Oh Dios, sigue tocando Nuestro corazón Sigue llenándonos Sigue llenando a tu pueblo Que nos sigue a través del internet Que la fuerza del Espíritu Santo Entre en cada corazón Entre en cada hogar Y transforme La vida de esas personas Que hoy están en comunión con nosotros Por este medio tan importante Que es el internet Sigue derramando tu gracia Sigue tocando los corazones Queridos jóvenes presentes Aquí, mis hermanos A través del internet Canten y canten con todo el corazón Háganlo Porque hay personas que están Enfermas en el corazón De la amargura De la tristeza que llevan El canto te alegra El canto te abre a Dios De una manera especial Cuando tú cantas Y procuras hacerlo con el corazón El Espíritu Santo viene a ti Se une a ti Para proclamar la grandeza de Dios Desde tu interior Que hermoso es esto Y tú sientes esa presencia Y sales transformado Transformada Porque la fuerza del Espíritu Santo En tu corazón Te transforma Es importante que todos cantemos Que nos alegremos Por eso es Que esporádicamente tenemos Estas noches así A base de cantos De alabanzas Porque es necesario Que lo hagamos Es necesario que cantemos Para el Señor Muchas personas Se dedican tiempo Mucho tiempo A cantar cantos del mundo Cantos paganos Cantos con un contenido Nocivo para el alma Que hermoso sería Si dedicáramos más tiempo A alabar y a glorificar a Dios A través del canto Disfruta de esta noche Canta para el Señor Alégrate, gózate Te repito Puedes estar como tú quieras Pero canta Alégrate, gózate A través del canto Seguimos cantando Música Gracias por ver el video. Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre, que soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes. Yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre. Suena más que una palabra es tu voz que hoy resuena en mi interior. Que me habla en silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Santo, santo eres. Gloria a ti. Gloria a ti, mi Señor y mi Dios. Qué grande y maravilloso eres. Sigue tocando corazones, Señor. Sigue manifestándote en nuestras vidas. Mira esos corazones endurecidos por el pecado. Esos corazones petrificados. Quebrántalos hoy. Quebrántalos. Que a través de la música, que a través del canto, tú puedas llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y transformarnos, transformar nuestras vidas, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Manifiesta tu poder. Que nosotros seguimos cantando para ti con todo el corazón. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Nuestro amigo. Nuestra alegría y nuestro gozo. Nuestra esperanza. El sentido de la vida eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Seguimos cantando. Alaba, alaba a tu Señor. Bendice a tu Señor. En salsa a tu Señor. Cándale al Señor. Y alaba a Dios. Bendice a tu Señor. 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 Ponte de pie en este momento y vamos a orar por la liberación de todos Los aquí presentes y la liberación de los que están a través del internet y de la radio Abre tus manos en este momento, abre tu corazón Deja que el Señor comience a manifestar su poder en ti De una manera más profunda El que conoce tus cadenas, tus ataduras El que te conoce perfectamente quiere liberarte, quiere desatarte Porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, todo depende de Él Y Él quiere manifestarse en ti en este momento Por medio de esta oración quiere llegar hasta lo más profundo de tu corazón Y desatar esas ataduras que hay en ti Y romper esas cadenas que el maligno a través de los años ha puesto en tu corazón Que en el nombre de Cristo Jesús por su sangre y sus llagas Que las puertas que el maligno cerró en sus vidas sean abiertas en este momento Siente el poder y la fuerza de Cristo Que está obrando en ti Que se está manifestando en ti en este momento Deja que Él expulse de tu vida todo lo que no sea de Él ni tuyo Deja que te limpia en este momento Porque quiere obrar Si abres el corazón recibirás esa fuerza que te libera, que te desata Atrévete a abrir el corazón Señor Jesucristo toca en este momento a todos estos hermanos y hermanas A los que presentes aquí, a los que están a través del internet Manifiestale tu fuerza liberadora Limpia sus vidas en este momento Que tu preciosísima sangre caiga sobre ellos y sean lavados En este momento Que se rompa toda cadena, se desate toda atadura Recibe liberación Los que tienen el don de orar en lenguas Usen el don de orar en lengua Úsenlo en este momento Ustedes que están en casa también pueden usar Sus dones de lenguas para alabar y glorificar a Dios Mientras Él te libera Mientras Él te desata Él quiere romper Esas cadenas que hay en ti Quitar esas ataduras Él quiere disipar las tinieblas que te envuelven Bendito y alabado seas Señor Gloria a ti Liberación Liberación Deliberación Desata Señor Manifiesta tu poder Entra en todos esos hogares que están contaminados Que están atados Entra en esos hogares Y desátalos Libéralos Señor Por el honor de tu nombre Por tu gran amor Por tu gran misericordia Por los méritos de tu sangre De tus llagas Libera esos hogares que están oprimidos Que están encadenados Libera estos corazones atados Desátalos Señor ahora Por el honor de tu nombre Libera 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 Desata Jesús Reciban liberación En el nombre poderoso De Jesús Liberación 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 Que el Señor te desate En este momento Deja que te libere Deja que te desate El Señor Está obrando en ustedes Están cayendo cadenas Se están abriendo puertas El Señor El Señor te está liberando Hay mucha Mucha liberación El Señor está obrando en ti Siente ese poder Esa fuerza Esos calambres Que estás sintiendo En este momento Los que están Con las personas Que están sintiéndolos Son calambres Que evidencian la liberación Que el Señor Está realizando en ti Ese frío Normal Es también Signo de liberación En ti En este momento Él está desatándote Está tocando tu corazón Está tocando tu vida Te está despojando De lo que no es tuyo Ni es de Él Te está liberando Bendito y alabado Sea el Señor Honor y gloria Alabanza y honra A ti santo eres Sigue desatando Sigue liberando Mi Señor y mi Dios Sigue liberando Sigue rompiendo Esas cadenas Que nos atan Rompe el yugo Que pesa Sobre tantas personas Tantas personas Que se sumergieron En la vida Una vida de pecado Y están hoy Todavía afectadas Tienen gruesas cadenas Que les impiden Seguir avanzando Como tú quieres Señor Que lo hagan En este momento Desátalas Libéralas Sigue despojándonos De todas esas cargas Pesadas que el mal Puso en nuestras vidas Sigue iluminando Nuestra mente Permítenos tomar Conciencia Por tu gracia De que debemos Entregarnos De verdad Que no debemos Quedarnos en la periferia Que debemos Consagrarnos De todo corazón A ti Que en ti No hay nada Que temer El maligno No puede alcanzarnos El maligno No nos puede dañar Mientras Permanezcamos En ti Por eso En este momento Derrama tu gracia Tu espíritu También Libera nuestra mente Libera todo nuestro ser Libera nuestra mente Para que podamos Ver con claridad Para que podamos Percibir con claridad Lo que tú quieres De cada uno De nosotros Entra En cada uno De nosotros En este momento Reciban Reciban Esa fuerza Liberadora Del Señor Déjate desatar Por él Te quiere tocar Jesús Te quiere tocar En este momento Él quiere tocar Tu corazón Con sus propias manos Él quiere desatarte En este momento Él quiere manifestarte Cuanto te ama Lo importante Que tú eres Para él Él quiere llegar Hasta lo profundo De tu ser De tu corazón Él quiere derramar Su sangre en ti Lavarte con ella Él quiere que tú Salgas de este lugar Con un corazón Desatado Recibe Esa liberación En el nombre De Cristo Recibe la hora Por la gloriosa Intercesión De María Por la gloriosa Intercesión De San Miguel De los ángeles Que tienen que ver Con nuestra liberación De todos los santos Por la oración De la iglesia Reciban Recibe Liberación Reciban Esa liberación Que tu hogar Se llene Del poder De Cristo El poder Liberador De Cristo En este momento Que se rompan Esas cadenas Y se desaten Esas ataduras Bendito y alabado Sea el Señor Alábale conmigo Alábale y glorifícale En este momento No te acomplejes No te acomplejes Alábale y glorifícale No hay nada De que avergonzarse Al Señor Al Señor le agrada Que le alabemos Y le glorifiquemos Bendito eres Santo eres Gloria a ti Santo eres Mi Señor Y mi Dios Gloria a ti Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Seguimos Cantando Para el Señor Nos sentamos Si quieren Seguimos cantando Para él Para él No te acomplejes No te acomplejes Yo caminaba tan solitario, eran mis días siempre tan largos, sin una estrella que me alumbrara. Y era mi vida, siempre vacía, siempre vacía, sin esperanza. Y el cansancio me venció, y en el camino quedé, pero es tan grande tu amor, que hoy tengo un nuevo amanecer. Gracias Señor, por ser mi padre, gracias Señor, porque me amas, gracias Señor, porque la llama de tu amor me quemó. Gracias Señor, por ser mi padre, gracias Señor, porque me amas, gracias Señor, porque la llama de tu amor me quemó. Y en el medio de la noche, tú no pudiste esperarme, porque saliste a buscarte, y de tu mano voy. Gracias Señor, por ser mi padre, gracias Señor, porque me amas, gracias Señor, porque la llama de tu amor me quemó. Gracias Señor, porque me amas, gracias Señor, porque la llama me quemó, gracias Señor, porque me amas. Gracias Señor, por ser mi padre, gracias성이 a Gracias, gracias Señor bendito y alabado, si es santo eres, gracias Jesús, gracias por tu amor, gracias por elegirnos, gracias Señor, por ayudarnos, gracias Señor, que grande y maravilloso eres Señor, cuánto amor, cuánta ternura hacia nosotros, bendito eres, gracias Jesús. Dios, queremos seguir cantando para ti, queremos lavarte, ensalzarte, glorificarte con la música, con nuestro canto, gracias, alabado, si es santo eres, gracias, gracias Señor mi Dios. Gracias, gracias. Porque tú eres bueno, porque para siempre, tu misericordia es, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por la senda de justicia, por la senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre, tu misericordia es, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, me sostienes por tu gran fidelidad. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad, en tu verdad caminaré, por la senda de justicia, guíame. Tres. Y cada mañana al despertar. Sé que en ti puedo confiar. Gracias. 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 Jesús. Quiero invitarte a ponerte de pie nuevamente. Ustedes que están también en la casa, vamos a orar por una sanación especial para nuestras vidas, sanación emocional, sanación física. Todos necesitamos esa sanación. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere que tu corazón esté alegre, que tu corazón esté sólido, por la alegría, por el gozo. Él te conoce, Él sabe cuáles son esas tristezas que llevas por dentro, tus amarguras, los miedos, esos traumas que te manipulan, que te impiden expresarte con libertad. Todo eso que está en tu interior, el Señor quiere tratarlo, quiere sacarlo de ti, quiere ayudarte en este momento, por eso, entrégale tu corazón, ríndete a Él, expone tu interior, dile al Señor que te sane, que se lleve esa tristeza, que llevas por dentro esa tristeza de años probablemente, que saque esa tristeza de ti. Que el Señor saque ese miedo, ese miedo a seguir, ese miedo a avanzar que hay en ti, en tu interior, fruto de los traumas, de los fracasos que has tenido hasta el día, que te han inculcado miedo. Que se lleve esa soledad que te atormenta, que limpie todo tu ser. Señor, sana en este momento el corazón de cada uno de estos hermanos, de estos jóvenes presentes en este lugar y de todos esos hermanos y hermanas que están a través del internet. Llega hasta ellos, toca y sana, manifiéstales tu amor, que experimenten tu presencia sanadora en este momento. Que sean restaurados en su interior, toca su mundo emocional, toca Señor en este momento, llena de tu presencia, de tu fuerza, sana, sana Jesús. Limpia ese interior, sana Jesús, a esos hermanos y hermanas que han sufrido tanto, a esos hermanos y hermanas que están avasallados por la tristeza, por la soledad, por los vacíos en su interior. Señor, ayúdalos en este momento, concédeles el don de la alegría, el don del gozo, que te experimenten, que te sientan Señor en este momento y se gocen en ti. Porque sabemos que tu amor por nosotros es el que nos sana, tu amor por nosotros Señor. Y toca también a los que están físicamente enfermos en este momento, toca a los ánalos, todos esos hermanos y hermanas que han venido, se han conectado con esa esperanza de la sanación. Toca a sus cuerpos enfermos, su cuerpo flagelados por alguna enfermedad o por varias enfermedades, toca y sana. Quiero pedirles que en este momento, en un gesto solidario, toquen a los que están al lado, para que les comuniquen esa fuerza sanadora. Les recuerdo que algunos de ustedes probablemente han recibido el don de sanación, no lo saben pero lo tienen. Y si lo tienes y lo sabes, que lo tienes con mucho mayor razón para tocar a los que están a tu lado y orar por ellos para que reciban esa fuerza sanadora. Que brota del sacratísimo corazón de Cristo, que se derrama en ti y se comparte a través de ti a aquellos que están enfermos y necesitan ese gesto solidario de nuestra parte. Toca y sana, restaura a nuestros cuerpos enfermos Señor, llévate toda indolencia, toda enfermedad. Entra a esos hogares donde hay hombres y mujeres, jóvenes, niños enfermos. Tócalos, sánalos en este momento Jesús, sigue manifestando de esta manera tu misericordia, que tu misericordia es eterna. Sigue tocando, sigue sanando Jesús, sigue llevándote esas dolencias. Toca sana, sana en el nombre de Cristo Jesús reciban sanación. En el nombre de Cristo Jesús recibe esa sanación que tú necesitas. Veo riñones que están siendo curados. Veo personas con problemas en el cerebro que están siendo normalizados, restaurados en el cerebro. Veo personas con problemas de colesterol altísimo que están recibiendo sanación. Una persona que tiene problemas para orinar, serios problemas y se ha conectado. El Señor te está curando en este momento, bendito sea el Señor. Hay una persona que tiene un quiste bastante crecido en el riñón derecho. Lo que te ha preocupado bastante, el Señor lo está desapareciendo. Si mañana fueras al médico, ya no estaría ahí el quiste porque el Señor te está curando. Alabado sea el Señor. Hay una persona que tiene una enfermedad en los huesos que le produce un fuerte dolor. Esa persona ha estado muy atormentada, muy flagelada por ese dolor en los huesos y con tratamientos pocos efectivos. Pero hoy el Señor, que es el médico de los médicos, está normalizando tus huesos. Esa enfermedad está desapareciendo. Alabado y glorificado sea el Señor. Te sana hoy. Una persona con problemas en el oído izquierdo, está recibiendo sanación en este momento. Una mujer que no podía retener los embarazos, siempre los perdía, ya no los va a perder el Señor. Te está sanando, te está restaurando. Alabado sea Él. Hay una persona que tiene úlceras en el estómago y está recibiendo sanación en este momento. Alabado sea el Señor. Una persona con un problema en la columna, que ha sufrido en los últimos días bastante. No podía acostarte, te molestaba estar acostado, estar de pie, sentado, como quiera te dolía. Y el Señor en este momento está haciendo esa obra de sanación en ti. Alabado sea el Señor. Adorado, glorificado. Está sanando. Son muchas las sanaciones que me muestra el Espíritu Santo. Están sucediendo por el poder de Cristo en tantas personas. Alabado sea el Señor que te está curando. Te está sanando. Santo es Él. Santo. Santo es el Señor. Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. Él está curando tu vida. Bendito sea Él. Una persona que está hacia la parte de California, en Estados Unidos, que fue diagnosticada con leucemia. Está escuchando esta asamblea. Me está escuchando en este momento y en este mismo momento. Tu leucemia está desapareciendo. El Señor te está curando. Alabado sea el Señor. Santo, santo es Él. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Hay muchas, muchas sanaciones que está realizando el Señor. Así como están ustedes, yo quiero proceder a la unción, a orar por la unción. Indiscutiblemente que el Señor seguirá curando, seguirá sanando. Lo seguirá haciendo a través de esta unción. Seguirá tocando a nivel interior, a nivel físico. Seguirá liberándote porque Él conoce tus cadenas. Él sabe también que en el pasar de los minutos, tu corazón se torna más sensible. Y que Él puede obrar con mayor libertad en ti. Porque tú vas cediendo en tu interior y Él puede liberarte, desatarte. Y esta oración de unción, por la unción de todos ustedes, trae mayor liberación. Trae sanaciones más especiales. Trae esa manifestación, esa experiencia de Dios, también física, incluso. Que en el momento de la unción, el Señor es sentido por muchas personas de una manera física. Lo que es impresionante, es extraordinario. Yo quiero que en este momento abras todo tu ser a esa manifestación gloriosa de la unción de Dios en tu vida. Porque todos necesitamos ser unidos, ser permeados por ese poder, por esa fuerza de Dios que se nos da en este derramamiento espiritual de aceite santo. Un aceite no fabricado en este mundo, pero un aceite real. Un aceite que muchas personas han logrado palpar y verlo físicamente. En ciertas oraciones que hemos tenido aquí, muchas personas se acercaron a mí para mostrarme el aceite en sus manos o en alguna otra parte del cuerpo. Verdadero aceite, verdadero aceite. Y yo he dicho, esto es algo extraordinario. Ningún ser humano, no lo puedo hacer yo con la mente para aquellos que creen que es manipulación. Ningún ser humano puede crear aceite de la nada, sacarlo de la nada. Ni una persona, un aceite abundante en la mano. Es un misterio también. Es un gran misterio. Porque por más que una persona sude, no va a llegar a sudar un aceite como lo hemos tocado nosotros aquí. No es verdad. Así que el Señor verdaderamente nos unge en este momento y te va a ungir a ti. Ahí en tu casa va a derramar su fuerza por medio de esta unción. Unción, que ese aceite santo caiga sobre ti en este momento. Que con ese aceite se manifieste el poder de Dios sobre ti de una manera transformadora. Recibe esta unción. Que el Señor te toque por medio de esta unción. Que el Señor se te manifieste poderosamente por medio de esta unción. Recibe la unción en el nombre de Cristo Jesús. Recibe la unción en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Unción, 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 unción para ti en el nombre de Cristo Jesús. Recibe la unción. Dios te está tocando por medio de esta unción. Está abrazando todo tu ser. Recibe la unción en el nombre de Jesús. Unción, unción, unción. Dios te está ungiendo. Recibe esta unción gloriosa, poderosa, inmensa. Dios te abraza en su misericordia. Y por medio de esta unción te inunda, te inunda, inunda todo tu ser. Esta unción está entrando en tu casa. Está entrando sobre todo en tu corazón. Unción, donde es más importante, bendito sea Dios que hoy se manifiesta en ti de una manera portentosa, admirable, gloriosa en tu vida por medio de esta unción. Como te unge, como te unge el Todopoderoso, el Eterno que viene a ti, humildemente viene a ti. Por su gran amor, su eterno amor, su amor, su amor incondicional. Recibe, recibe. Toca un momentito a los que están a tu lado. Tócales y comunícales esta unción. Sientan esa presencia de Dios por medio de esta unción. Un toque de ti, es todo lo que anhelo. Un toque de ti, es todo lo que quiero. Un toque de ti, es todo lo que quiero. Un toque de ti, es todo lo que quiero. Un toque de ti, es todo lo que quiero. Derrama tu unción, en mi corazón. Llena el vacío de mi vida, Señor. Señor, derrama tu unción, en mi corazón. Llena el vacío de mi vida, Señor. Señor, alabado sea Jesús, gloria a ti. Santo, santo eres, gloria a ti. Gracias Jesús, gracias Señor. Gracias por esta unción, gracias por los tantos toques que has hecho hoy. Gracias Jesús. Amén, amén, amén. Siéntense, vamos a dedicar unos minutos para dejar que aquellos que quieran agradecer en voz alta lo hagan de manera breve. Vas a levantar tu mano, te vamos a pasar el micrófono y te escucharemos dar gracias a Dios. Que nadie se calle, que todo el que tenga que dar gracias a Dios lo haga. Luego daremos la oportunidad a los hermanos del internet. Bendigo a Dios en esta noche tan linda. Una de las noches más hermosas que yo he tenido en mi vida. Cómo me ha quebrantado el Señor. Qué tanta gracia tan inmerecida, Señor. Me siento por dentro como si me hubiera lavado, me hubiera secado, me hubiera apoyado mi cabeza. Yo la apoyé como en tu cuerpo en un momento. De cómo esas canciones penetraron mi alma, cómo no tengo palabras para explicar, cómo de verdad que me siento. Si alguien me hubiera como acogido, así, como nunca en mi vida me había sentido. Yo bendigo a Dios por esta noche. Gracias, bendito y alabado seas. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito eres. Le quiero dar gracias al Señor Todopoderoso por la vida, por su misericordia, por este día. Gracias, Abba Padre, bendito y alabado. Alabado sea mi Señor y mi Dios. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en esta noche por tu misericordia. Gracias porque me ha ungido de una manera especial. He sentido tu amor que me ha arropado en mi vida. Gracias, Señor, por todas estas canciones que se han manifestado en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Doy gracias al Señor porque me tiene aquí otra vez. Soy servidora del Padre Reinaldo, del Jardín de María Auxiliadora. Y soy la dominicana que duró 33 años sin venir. Otra vez le doy gracias al Señor porque ese día que vine pues tuve que irme. Pero ahorita doy mucha gracia a mi Dios porque mi familia ahorita me mandó a buscar y estoy aquí para alabar y bendecir al Señor. Alabado sea Señor y gracias, Jesús. Bendito eres, gracias, Jesús. Pasamos a los hermanos del internet. Buenas noches, hermanos. Comenzamos con nuestra hermana Line desde Estocolmo, en Suecia. Padre Darío, quiero compartirle algo muy terrible que nos ha sucedido aquí en Estocolmo. Les ruego que oren por la persecución que la iglesia está pasando aquí en Suecia. Aquí no hay muchas iglesias católicas y de las pocas que hay, recientemente nos quemaron una y destruyeron una estatua de la Virgen María en otra iglesia. Pero lo peor ocurrió en la misa ayer jueves, pues entraron a profanar la Catedral de Estocolmo, iglesia a la cual pertenezco. Tres mujeres entraron y se desvistieron gritando cosas horribles en contra de la iglesia y a favor del aborto. Padre Darío, usted no se imagina lo horrible que fue todo esto. Y para colmo de males, la policía no hace nada en estos casos. Por lo que me dirijo a usted y a todos los hermanos que le siguen en este medio y en la radio, para que oren ya que la secularización está muy arraigada en estas tierras. Yo bendigo y alabo a mi Dios, a Jesucristo por siempre, ya que las fuerzas del mal jamás prevalecerán contra su santa iglesia. Amén. Gracias Señor Jesús, bendito y alabado seas Señor. Gracias Señor Santo eres. Tenemos a nuestro hermano Emanuel desde Paraná, Entre Ríos, Argentina. Les agradezco por su gran ministerio. Gracias Señor porque actúas a través de estos hermanos nuestros que has elegido. Sigo pidiéndoles oración por mi abuela Dominga, que está empeorando su estado. Siga en cuidados intensivos y puede ingresar en agonía. Que se haga tu voluntad Señor. Amén. Recen por favor todos quienes me escuchan. Gracias, gloria a ti Señor Jesús. Alabado seas Señor, gloria a ti. Bendita seas María. Gracias, santo eres, santo eres. Recibimos a nuestra hermana Cati desde Medellín, Colombia. Doy gracias al Padre Celestial, quien nos ha convocado en esta asamblea esta noche tan hermosa de alabanza. Padre Darío, hoy me sentía muy triste, pero alabar al Señor me ha recobrado las fuerzas para aumentar mi fe. Cuando usted mencionó que Dios tocaba los corazones, sentí un frío leve y una paz maravillosa que me brindó serenidad y mucha confianza, como lo expresaba una de las canciones. Cuando Dios está en silencio, está trabajando en nuestras peticiones. Amén. Gracias Señor Jesús. Bendito y alabado seas Señor. Santo eres, gracias Jesús. Tenemos al hermano Jorge Peñalosa desde Casado, México. Doy gracias a Dios por todo esto. Me siento tan diferente.